hola que tal amigos les habla el tío mario en excursión un nuevo vídeo acerca de todas y cada una de las tasks previas para ir a warzone estas son un total de 8 tasks a ver 1,2,3,4 si creo que son 8 tasks que ustedes pueden ir haciendo si son 8 en fin estas tasks van variando de conforme sus ranks por ejemplo para empezar cuando ustedes terminan la misión de la misión del acceso para empezar a hacer estas tasks ustedes tienen cero puntos que vienen siendo un ranking que tienen acceso a dos misiones las siguientes dos misiones se desbloquean cuando ustedes alcanzan el próximo rank que es el ranking 1 de 30 a 120 y luego para el ranking número 2 que van a ser otras dos misiones más van a ser del 120 al 480 y para el ranking número 3 va a ser del 480 a 1440 ya en el último no en el último ranking es de 1440 al infinito ya no te da nada sino que ya ese con ese con esos puntos con ese ranking ya puedes ir a hacer la warzone 1 2 y 3 en ese orden ahora explicando cada uno de estos detenidamente primero que nada rank número 1 viene siendo dos misiones que son aquí las de Crystal Keeper y Raiders of the Lost Spark aquí al empezar más tenemos que decirle ahora nos da dos ítems uno que es morado que es así como que un life crystal morado y otro que es este como una varita eléctrica no sé cómo está ese pedo es una varita ese pedo ahora para esto tenemos que ir a esta parte que es el teleport que está por aquí aquí arriba y en esta parte vamos a hacer estas primeras dos misiones primero la que viene siendo esta la del cristal bueno la del cristal solamente tenemos que procurar matar los cristal crusher que son estos sí aquí están ahora tengan cuidado cuando vengan aquí porque estas pendejadas si pegan fuerte o sea a nivel bajito háblese 80 60 más o menos a un mago si lo pueden reventar fácil así que tengan cuidado lo que tenemos que hacer es usar esta pendejada con estas cosas hay que esperar que se pase como cierto tiempo para poder usar este la varita después de que pasa cierto tiempo ustedes van a dar cuenta que vamos a abrir así como que con electricidad no sé si se dan cuenta de eso y obviamente checamos nuestro questlog la de Bigfoot Burden que viene siendo este a nos dice aquí está aquí está Raiders of the Lost Spark tenemos que juntar siete de estas pendejadas o sea se hacen matar siete de estos pendejos y pues terminar con eso terminamos la misión y para esta tenemos que reparar los cristales como lo reparamos si se dan cuenta estos cristales azules van cambiando si aquí es cuando no lo podemos reparar cuando se ve así como que medio roto es cuando ya lo podemos reparar hay que juntar hasta un máximo de cinco cinco reparados y cuando los los usan se ven así bien se reparó uno y se reparó otro obvio el respawn es más grande y ahorita lo sé es donde quiero entrar para que ustedes vean cómo está este pedo después de haber terminado estos dos tasks tenemos que hablar otra vez con el npc le vamos a decir lo mismo que lo mismo que le dijimos para que nos diera la misión que es keeper ah perdón ah ok report perdón report le decimos report y luego dice cual misión quieres reportar y a mi vienen todas las que tengo verdad le decimos es keeper y nos quita el cristal y nos da un token chiquito que es un minor token y una canasta y le decimos lo mismo report para la otra spark y nos va a quitar la varita y nos va a dar otro de estos este otra monedita y otro de estos que estos vienen siendo los puntos que tú puedes sacar mientras seas un ranked después cuando tú subes de un ranked a ranking 1 que son de 30 a 120 puntos tienes que decirle las otras misiones que te viene que te da el que viene siendo extermination y te va a decir la de la otra que es digging para la de digging te va a dar un cerito y para la extermination solamente te pide que mates este 10 wigglers esos los van a encontrar más acá al norte los voy a llevar para que vean aquí al norte donde está ese teleport hay otro teleport igual aquí nos metemos y hay que bajar en esta parte ahora tengan cuidado porque en esta parte si se pueden encontrar un cagadero de monstruos para la misión del cerdito tenemos que hacer chequen el cerdito que tenemos que hacer tres veces esa misión que viene siendo esta parte de aquí cuando pasamos un cerdito ahí sale algo naranja cuando sale su naranja tenemos que darle use wit con este cerdito a esa cosa naranja hay varios en toda esta parte verdad obviamente lo que nos interesa son nada son nada más los que naranjas a ver por ejemplo ahí puede que no salga cuando no sale pues hay que tener este paciencia y volver a investigarlo mientras se mata también la de wigglers a la par que haces esta misión lo malo es que los cerditos se estorban mucho y a veces te pueden llegar a trapera para que tengan mucho cuidado en ese pedo ahora en esta parte a ver si no la cago hay que hacer este proceso de los wigglers y los cerditos el de los wigglers son 10 veces 10 wigglers ocupas matar 10 wigglers si estás en party no funciona solamente funciona el vato que le haya hecho más daño al wiggler así que pues de nada servirá que ustedes puedan hacerlo en party y hacerlo así como que no pues más rápido no solamente va a funcionar si tú los matas y no funciona en party si tú haces una party solamente se lo va a llevar la persona que le haya hecho más daño al wiggler y así repetir el proceso hasta que juntes las tres cosas naranjas que aparecen en esta parte cuando pasas un cerdito ahí y matar los 10 wigglers un pequeño dato adicional el respawn si está grande y el problema es que hay partes en donde hay masiva fire elementals así que tengan mucho cuidado con esto ahora los cerditos son si les puedes hacer daño pero son muy resistentes así que nada más tengan cuidado a la hora de irlos dureando o ir matando con great fire así como lo estoy haciendo yo para que tengan mucho cuidado en esa parte y con eso termina las dos misiones la de digger y extermination después de haber asesinado los 10 wigglers y de haberle dado de comer al cerdo tres veces con la cosa de esa naranja que dejan los otros cerdos ya con eso termina la misión igual vas con este NPC le dices report te va a decir que misión quieres reportar extermination que es la que acabamos de hacer nos va a dar la moneda y la canastita y le damos a decir otra vez report y hacemos la otra la de digging ahora como dato adicional después de haber hecho estas dos misiones que vienen siendo las de un ranked y ranked 1 bueno un ranked y ranked 1 si este el NPC les va a ir diciendo que ya pueden promocionar al siguiente ranking y el NPC mismo te lo dice de que ya tienes tantos puntos ya puedes promocionar y te puede ofrecer mas misiones ya después de este ya a este NPC no tenemos que reportarle nada ya hicimos estas misiones de un ranked y ranked 1 para nuestro próximo ranking va a ser el ranking 2 que son de 120 puntos a 480 tenemos que ir con otro NPC ese otro NPC está en esta parte en esta parte tenemos que irnos para el lado izquierdo y hay que encontrar este NPC que se llama en numeral igual lo mismo le vamos a decir hi mission y nos debe decir cuales son las que podemos pedir que son bueno en este caso las siguientes dos que vamos a hacer después de haber desbloqueado la de ranking numero 2 va a ser la de Tinkerbell y Matchmaker la de Matchmaker nos va a dar un como se dice como se llama este pedo es un es como un parcel chiquito y la de la de como se llama la de Tinkerbell en esa nos va a estar dando un item que es como que una especie de campanita no se como funciona eso pero pues es una especie de campanita y ya con eso tenemos que ir a una parte a hacer este a matar unos golems y a buscar a unos que están dañados ahora como les iba diciendo para la otra le decimos Repair que es la de Tinkerbell nos va a estar esta planejada esta cosa la vamos a abrir nos da un cristal rojo ahora primero vamos a hacer la misión de la de la campanita para la de la campanita les recomendaría que traigan si son magos carguen thunderstorm para que vengan a hacer esta misión porque hay demasiados golems hay demasiados golems y esos pues si están así como que medio jode y jode así que pues nomas tengan cuidado con eso osea si hay bastantes ahora como se dan cuenta si hay un chingo verdad ahora los que nosotros vamos a buscar son los que aparece que están dañados ahora los que no están dañados nos van a estar correteando y nos van a estar pegando de lejos y todo ese pedo tengan mucho cuidado porque pues si se pueden juntar bastante si se pueden trapear y si se pueden morir nada mas tengan les digo carguen sus thunderstorms y pues ya se mueren en calor osea nada mas tengan cuidado ahora los que a nosotros nos interesa son los damage pero hay que buscarlos en todo el respawn es un respawn mediano mas o menos usamos la campanita en el que esta dañado y desaparece hay que repetir este proceso creo que son 5 veces déjame checar el quest log de volada a ver ah donde esta? ah aqui esta hay que hacerlo 4 veces si 4 veces hay que encontrar un golem dañado y repararlo o bueno darle con la campana es una chinga porque aparece bastante basura aqui pero pues vea ya despues de esto ya es mas facil donde esta el ultimo? ah aqui esta si estos van corriendo por toda el área asi que tengan mucho cuidado con este pedo ahora eso es para la misión la de tinkerbell la misión otra la de matchmaker bueno este cristal rojo que ustedes ven aqui bueno lo vamos a tener que usar con otro cristal rojo que esta en la parte en la parte principal en esta parte principal es un respawn muy grande y esto es full RNG que quiere decir que si ustedes tienen suerte la pueden tener fácil y si no pues van a pelarsela bien machin a que me refiero? bueno pues si se dan cuenta hay unos cristales rojos en esta parte los voy a ir buscando para que ustedes vean que onda con esos cristales y tenemos que usar el cristal y hasta que no nos salga asi como que una especie de corazón sobre nosotros quiere decir que no hemos terminado la misión y les digo esto es full RNG y pueden tener suerte o puede que no tengan suerte ahora les digo aqui es muy tedioso porque pues hay demasiada basura y pues tienen que tener mucho cuidado cuando vengan para aca ahora el cristal lo usamos aqui dice que este no es y hay que seguir buscando hay un total creo que de 10 cristales en todo el respawn pero pues ustedes nomas tienen que irlos buscando y ya conforme lo encuentren miren ahi esta por ejemplo aqui ya me salio y ya no tengo que preocuparme por nada de eso porque pues ya lo encontré no tengo que explorar mas el respawn pero les muestro el respawn completo para que vean como esta osea para que no digan que pues no oye pues quiero ver el respawn completo quiero ver que pedo ahi esta el respawn completo es todavía este piso mas otro abajo si si hay mucha basura tengan mucho cuidado con los cristal crusher como les decía si pegan bastante ahora eh abajo esta todavía mas rudo estos cristales rojos no son para que sepan son los que ya vimos arriba pero aqui abajo tambien hay si ustedes tienen tan mala suerte como a veces me ha pasado a mi cuando ustedes hagan todas estas misiones mas en particular esta pues van a tener que ir hasta aca abajo y ese es el ultimo cristal que tienen que como se dice que tienen que utilizar ahora pues les digo si es mala suerte porque aqui salen wyverns 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 y esas pues te empedan y pues ahi hacen batallar aqui pero les digo si hay art elementals cristal crusher y tengan mucho cuidado cuando vengan para aca ya despues de hacer estas dos misiones tenemos que reportar ahora para reportar estas misiones que son las del rank numero 2 eh igual vamos con este NPC que es el que nos dio las misiones le decimos hi report y va a decir cuales quiere reportar la de matchmaker que es la de cristal rojo o la de tinkerbell que es la de repaid le decimos repaid nos va a quitar este nuestro item y nos va a dar las moneditas y nos va a dar dos moneditas pero nos va a dar una canasta igual para el otro le decimos matchmaker report matchmaker igual nos va a dar nuestras eh nuestras moneditas y nuestra canasta que es la que vamos a necesitar ahora esa viene siendo las misiones del rank numero 2 ahora las misiones mas dificiles que son las que vienen a continuacion que viene siendo las del rank numero 3 eh tenemos que decirle eh spore y ok bueno esta creo que ya la había pedido y la de greenstone para la de greenstone eh voy a mostrarla primero para que ustedes vean como esta este pedo la de greenstone es el portal que me metí ahorita ahora en esta en esta área es igual o sea van a depender mucho de su suerte porque y bien y les puede salir en calor o y bien tienen que meterse y buscar y en todo el respawn y en todo el respawn o sea pero esto lo puede lo bueno de esto es que ustedes pueden repetir el proceso en la entrada del respawn o pues en su defecto si ustedes tienen mucha prisa o están en un están haciendo las misiones estas en team pues pueden avanzar y limpiar todo el respawn o sea la cuestión es que aquí salen bulcongras y salen unos eh los como se llama los masive fire elemental que para esto obviamente en esta parte vamos a ocupar avalanchas o thunder lo que sea que ustedes gusten y tengan cuidado porque estas cosas si bajan si se descuiden si se pueden morir de este pedo así que por eso les digo para esta misión procuren venirse en un team porque si bajan estos pedos ahora lo que nosotros buscamos aquí en esta parte miren un magma amulet que suerte ahora más para encontrarlo bonito brosfield el último perfecto bueno en esta misión lo que ustedes van a buscar van a ser en todo el respawn van a ser estas estas como que piedritas sumergidas algo así es como que una piedra sumergida cuando la piedra empieza a flotar dura así cierto tiempo y ustedes tienen que usar la piedrita y les va a aparecer un mensaje ahora es posible que la terminen a la primera o sea que ustedes le den a este y luego luego salga que pues aquí no más es cuestión de esperar que les digo si hay que tener mucha paciencia porque este pedo es o sea bueno si lo quieren hacer aquí no más en la entrada pues si tienen que esperar mucho verdad si no tendrían que meterse ya todos los spawn que igual ahorita se los muestro usan la piedrita y pues dice que no tienes suerte y tienes que buscar otra piedrita aquí hay otra no tienes suerte y tienes que buscar otra piedrita les digo mientras más se metan en el spawn más monstruos hay y acá hay otra piedrita tampoco hay nada les digo es una chinga aquí hay otra piedrita no tenemos nada todavía acá hay otra piedrita pero todavía no está disponible les digo si salen muchos muchos monstruos aquí en este respawn así que tengan mucho cuidado cuando se vayan a meter aquí porque si se pueden morir de una lureada o no sé o sea si tengan mucho cuidado el spawn se hace más grande obviamente hay más monstruos más desmadre pero les muestro ahorita el spawn para que vean todo lo que ustedes se podrían enfrentar aquí en caso de que quisieran venir hasta el fondo a hacer la task ¿verdad? digo lo recomendable es que hacen la parte norte para hacer esta task porque en la parte norte pues si hay muchos y todo pero a comparación aquí abajo que es un poquito más abierto pues ¿qué les digo? o sea se me hace como que mucho pedo o sea es como que la mayoría de ustedes van a querer hacer este pedo rápido así que no creo que quieran meterse hasta acá a buscar la piedrita y les digo o sea nada más es cuestión de que se esperen a que vuelva a dejar de estar sumergida y ya le dan otra vez suce pero pues es pura suerte o sea si tienen suerte les va a salir a la primera si no tienen suerte van a tener que estar dando vueltas o esperando y esperando y esperando y esperando hasta que eventualmente les salga la piedrita ahora yo en esta parte del video pues lo voy a cortar para que vean que ítem es porque la verdad no sé si tenga mucha suerte o poca suerte la verdad para sacar este pedo pero a ver no este tampoco es que hueva que hueva perfecto ahora como pueden ver esa pendejada es la que bueno el ítem nuevo que ven ahí en la backpack que es esta cosa que es una wetstone bueno esa es la cosa que tienen que sacar de las piedritas hasta que eventualmente entre tantas que estén picando les salga les digo puede salir esa la primera o puede que no les salga la primera ahora para esto igual vamos a así con el npc y hay que reportar le decimos hi report y le decimos greenstone igual nos va a quitar esa pendejada y nos va a dar moneditas y nos va a dar una canasta ahora para la última misión el npc te da un ítem este ítem creo que lo tengo aquí en el depot no estoy seguro ahorita lo checo rápidamente a ver es este perfecto bueno ya lo agarre creo que si me jala pero bueno para esta parte de la quest yo pienso que es de las más difíciles realmente pienso que es de las más difíciles al igual como esta esta parte la de fuego porque tenemos que hacer una combinación de colores pero esta combinación de colores obviamente es aleatoria no siempre te va a pedir la misma y pues si tu la cagas en un solo color ya ya valiste mal ahora para esto ustedes se meten ay we me pierdo entre tanto pinche basura que hay en el piso la verdad ustedes se meten en esta parte ojo en esta parte hay wigglers si quieren pueden hacer una combinación de hacer aquí la task de extermination y hacer esta task si ustedes gustan alternadamente pueden pedir ya cuando ustedes terminen todas estas misiones ya las pueden pedir todas juntas no hay falla ahora para esto tienen que fijarse en estas cosas blancas que es como que pues una bola no se que sea la verdad esa pendejada ustedes lo que van a hacer es darle use cuando ustedes le den use va a salir un color si que es rojo si si se dan cuenta esta cosa va cambiando osea primero me decía que quería un color rojo ahora me dice que quiere un color verde si para esto no pueden usarla cuando se cierra tienen que esperar hace tanto tiempo y tienen que buscar osea obviamente para eso también tienen que buscar este dentro del respawn ojo puede salir repetida la bolita cuando la vuelvas a abrir y también cuando abras otras te puede salir otra vez la repetida y aquí lo que a nosotros nos interesa es el color verde si le damos use es roja no nos interesa y así hasta que juntemos cuatro colores distintos por ejemplo aquí esta es amarilla ojo en el respawn hay montante rats hay wigglers hay spiders este es que verde verdad verde perfecto ahora tienen si ustedes vienen con amigos los amigos también lo pueden hacer pero pues tengan en cuenta que el orden de los colores va a ser distinto y bueno tengan cuidado cuando vayan a venir solos porque les digo si hay bastantes monstruos y pues a ese nivel 60 70 si los pueden los pueden sentar así horrible y pues no estén chidos es un lugar también bueno para cazar más o menos pero no 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 del 1 al 10 no le daría un 10 le daría como un 6 7 no sabré decirles la verdad pero bueno para estas misiones las del rank 3 son de 480 a 1440 después de haber terminado de recolectar todos los las esporas esas en las bolas blancas le tienen que dar look a su contenedor y le va a decir que contiene esporas de color rojo verde azul y amarillo y ya va a decir que lo entre igual le dices lo mismo high report te va a decir cual quieres reportar y le hacemos spore y ya nos da nuestra canastita y nuestras 12 monedas ahora perdón como información que también necesitan saber los rankings de los 4 rankings un rank de 1 rank 2 rank 3 y rank 4 ocupan ciertos puntos como se van sacando estos puntos de la siguiente manera por cada misión que tu hagas te dan 5 puntos por la misión de matchmaker que es la de cristal rojo la de la piedrita de los de los fire elementals y la de las esporas que es la de las bolitas blancas y buscar el color rojo verde esos colores te dan 10 puntos las otras te dan 5 y te dan 2 tokens la de tinkerbell que es la de reparar al golem ese dañado te da 2 tokens todas las demás las que mencioné antes que es la de matchmaker la de las esporas y la de la piedrita son te dan 2 tokens adicionales o sea generando un total al final de 8 canastas que vienen siendo una por cada misión que hayas terminado y 12 tokens ahora como información también ustedes pueden intercambiar estas minor crystalline tokens por varias cosas lo que nos interesa para esto es número 1 a facilitar o aumentar tu velocidad para hacer estas misiones ¿si? ¿a qué me refiero? estas monedas estos minor tokens tú los puedes intercambiar con un NPC para que el NPC te de por cada uno te de 5 puntos no tiene un límite le puedes dar 100, 200, 300 los que tú quieras obviamente no le vas a dar tampoco tantos o sea así como que pues la verdad no necesitas pero para esto yo les voy a demostrar como se hace con un char que tengo que pues tiene las warsons pero no tiene no tiene los puntos que yo tengo que yo ya tengo ya estoy en el rank 4 así que eso no me de nada serviría pero bueno déjenme se los muestro ok después de haberme parcelado las moneditas y las canastitas oh ojo las canastas las usan cuando se las dan las pueden usar o las pueden juntar como ustedes gusten les pueden dar varias cosillas por lo general es pura basura pero de repente salen cosas buenas pociones esas cosas feas que son flechas más pociones más pociones más pociones o sea puede salir mucha basura ahora para esta parte que les decía yo para intercambiar las moneditas chequense yo tengo ahorita 0 puntos si con el paladín tengo 0 puntos tengo las moneditas vamos a hablar con este npc que se llama normal y le vamos a decir hi le vamos a decir relations y nos va a decir que cada minor te va a dar 5 puntos etc etc ahora te va a decir que si quieres mejorar tu ranking dándole moneditas y le dices que si y te va a decir cuantos tokens quieres intercambiar como en este caso yo traigo 12 le digo 12 y va a decir quieres cambiar 12 minor tokens por 60 puntos le vamos a decir que si y va a decir perfecto ahora tu puntuación o tu ranking es de 60 son los puntos que acabo de invertir ahora como información adicional pueden entregar todos los tokens que ustedes quieran este para saltarse todo esto de los rankings del 0 del 1 del 2 3 y hasta el 4 si perdón si ustedes compran todos y cada uno de los minor tokens eso el precio depende del servidor en el que ustedes estén jugando así que no puedo darles un precio en general pero el precio depende cuantos tendrían que comprar tendrían que comprar alrededor de 288 289 por ahí más o menos 288 más o menos para que ustedes los compren y este los intercambien todos así de golpe si ustedes son muy flojos y no quieren hacerlo pero les digo si ustedes tienen la paciencia o hacen esto en team o lo hacen solos llega un punto en el que ya pueden hacer ciertas misiones y ciertas misiones no pueden venderlos y hacerse un poco de lana digo yo creo que por mes si podrían sacar un que casi venden todos los minor tokens de este pedo ahora eso es para finalizar lo de la puntuación ahora lo que también se puede se tiene que comprar perdón con estos minor tokens es vamos a decir vamos a decirle bye vamos a volver a hablarle y vamos a decirle ítems creo que es ítems sí ítems te va a decir que si quieres comprar algún ítem de alguna misión le dices que sí y aquí te puede vender en caso de que hayas perdido los otros ítems que te dan en las misiones los puedes comprar aquí para que ustedes sepan eso ahora dentro de las cosas que también te puede vender es estar el equipamiento le dices equipment y te va a decir que quieres equipamiento por minor o mayor obviamente aquí nos va a interesar lo del minor ojo casi todo lo que nos interesa aquí lo está diciendo en azul para que ustedes lo puedan ver si o sea ustedes cuando le abren la npc les va a decir casi todo lo que necesitan saber los va a decir en azul ¿sale? ahora lo que nos importa en esta parte es para entrar a las warsons que eso ya se los explicaré en otro video aparte vamos a ocupar 10 minor tokens para que nos dé un cristal rojo que le vamos a decir mission y va a decir que te intercambia 10 minor tokens por ese cristal y les digo ese cristal ocupan uno para entrar a cada una de las warsons ¿qué quiere decir? ocupan juntar en total 30 minor tokens o en su defecto comprar 30 minor tokens o comprar los 3 cristales como a ustedes les guste este y ya con eso entran ustedes automáticamente en las warsons y eso es este pues lo que necesitan saber les digo ya de lo de las misiones de warsons lo que son la 1 la 2 y la 3 como se hace todo ese procedimiento ya lo verán en otro video más adelante este no más de mi chance de haberse junto a mis camaradas de la guild para poder ir y hacer ese pedo este para que ustedes vean como se hacen las 3 que estrategia se necesita que monstruos salen etc 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 y en fin eso es todo por el video de hoy así que si no quieren perder este video no vamos a hacer falta de suscribirte si te gustó lo que hiciste en este video no olvides darle like y seguirme en twitch para el contenido en vivo tanto como posiblemente llegue a hacerlas en vivo y puedan ver como se hace este pedo en caso de que me tarde mucho eso lo pueden checar ahí en twitch y bueno comenta si te sirvió esto si te atoraste en una misión si cuantos puntos tienes o más importante aún en cuanto en cuanto están los minor tokens en tu servidor así de esta manera alguien que casualmente juegue en tu servidor o tu busques a alguien en particular sepa el precio de cada uno de los minor tokens tanto de venta como de compra y bueno eso ayudaría bastante a quien entra a la comunidad que tenemos aquí en el canal de youtube pero bueno lo más importante comparte este video con todos tus amigos que no tengan idea de como está esto de las warzone como funcionan los rankings cuáles son las misiones como se hacen que tan difícil o fácil están que se necesita se necesita si eres mago dos sets el de veneno para todo lo que no sea la misión de fuego y el de fuego para la misión de fuego va valgame pero bueno eso es todo por el día de hoy y nos vemos en otro video bye bye